Amigos, muchos buenos días otra vez. Mucha gente me ha dicho que debería de dar en adopción a Negrita y a Vale juntas. Con el video de ayer es que tengo adoptante para Vale y me dice a las personas, es que se deberían de ir juntas. Y sí amigos, la verdad que sí, yo también pienso lo mismo, estaría padre que se fueran juntas. Pero bueno, el adoptante, no sé siquiera dos o no, solamente ofrecimos a Vale. Y no tienen más perritos ahí, sí me gustaría que Vale tuviera un hermanito perrito. Pero no hay hermanitos perritos en esa casa. Y acuérdense que Negrita ya tiene adoptante amigos. Ella se va para Orlando, se va con Wolfie y solamente estamos planeando el viaje. Estamos esperando que terminara su esterilización para que saliera todo bien. Ya terminó la esterilización, ahora vamos a planear el viaje. Mi esposa la va a llevar otra vez en avión, se la va a llevar y se va a vivir con Wolfie. Y la verdad que sí estaría bonito que se fueran adoptadas juntas. Pero no, pues no sé, para empezar Negrita ya tiene adoptante. Y en segundo lugar, pues no sabemos si el adoptante pueda querer a otro. Pero en fin, pues sí estaría padre. Ayer hablé con el adoptante, ya me confirmó y me reconfirmó. Ya habló con sus papás que ella va a ser una talla grande. Ya habló con sus hermanas. Y la familia está de acuerdo de que sí la podemos llevar a Vale. La voy a llevar, me dijo que el domingo o el lunes ya me la pude recibir. Y le dije, bueno, pues dame oportunidad porque me la quiero llevar al terreno. A ver si se quiere meter a la alberca. A ver si Negrita le enseña a meterse a la alberca. Y bueno, la verdad es que sí duele dejarlo. Sí, duele bastante. Pero como muchos dijeron aquí, pues es el objetivo. Cuando los rescatas de la calle, el objetivo es encontrarles pues un buen hogar. O sea, no me puedo quedar con todos. Quisiera quedarme con todos. Mira, aquí está la maestra y acá está la alumna haciendo lo mismo. Y la verdad que sí quisiera quedarme con todos. Y miren esa carita. ¿Quién no quisiera quedarse con esa carita tan hermosa? Y bueno, pues todos los perritos están bien hermosos, ¿verdad? Pero no podemos quedarnos con todos. Lo mejor, lo mejor es que cada quien tenga su familia, sus propias manos que lo acaricien. Y si vale, va a tener muchas manos que la acaricien ahí. Pues creo que es una buena oportunidad para ella. Para que tenga una vida feliz. Como quiera, ya saben, siempre se le va a dar seguimiento. Y vamos a ver que esté bien. Como quiera, ya hablé con el adoptante también de su esterilizada. Es muy pequeña para esterilizarla todavía. Pero ya hablé con el adoptante. Dijo que sí, que se va a esterilizar a fuerza. Que yo le voy a dar seguimiento. Ya está vacunada. Ya está desparasitada. Y le voy a dar una segunda dosis de desparasitación. Para que se vaya sin ningún bicho. Y pueda dar besitos a gusto. ¿Verdad que sí? Miren esa careta bonita. En fin, sí estaría padre que se fuera con ella. Pero no se puede. Número uno, ya tiene adoptante Negrita. Negrita, ¿quieres irte a los United? ¿O quieres irte aquí a México? ¿Cómo preferirías? Pero es que estaría padre que se fueran juntas. De verdad que sí. Bueno, es que Negrita tiene vuelo para todos. Sí van a sufrir los primeros días. Extrañarse. Pero es lo mejor. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué opinan? Gracias.